Están desconociendo a la familia, desconociendo el artículo 82 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Están desconociendo lo más importante, lo más preciado que tiene nuestro país, la seguridad de nuestros hijos, de nuestras niñas, de nuestros niños, de nuestros adolescentes, al pretender volver a aquellos años terribles cuando las familias perdían su vivienda por no tener con qué pagar. Hoy, en revolución, gracias a Chávez, gracias a Nicolás Maduro y gracias a este pueblo organizado, no lo vamos a permitir. Así que tienen tiempo de reflexionar. Les estamos pidiendo que pongan en práctica el artículo 211 de la Constitución. Que salgan a la calle a debatir con el pueblo en parlamentarismo de calle, artículo por artículo, para que se les termine de caer la careta. Para ellos no es importante la propiedad que ya está consagrada en las leyes de la revolución. Para ellos lo importante es volver al mercado libre neoliberal, especulador, poniendo los precios de los terrenos por las nubes, mucho más de lo que estaba antes de que llegara la gran misión vivienda Venezuela. Y el pueblo está demostrando que no lo van a poder hacer. Es una ley disfrazada, es una ley que pretende expropiar al pueblo. Y si ellos llegaran a aprobar, saltándose el artículo 211, en segunda discusión, esta ley, nosotros estaríamos obligados a solicitarse, declare ante el TSJ como una ley inconstitucional, porque estaría menoscabando los derechos alcanzados por el pueblo en revolución. ¡Gracias!